Las empresas aseguradoras únicamente reportaron un crecimiento del 1% en 2017 en cuanto a la suma de primas. Pedro Grofroy, presidente de la Asociación Salvadoreña de Seguros, explicó que esto se debe al bajo crecimiento de la economía, al aumento de competidores y a que algunas personas han dejado de contratar seguros. Aseguró que el sector sigue siendo uno de los más robustos de Centroamérica y confirmó que el costo del seguro se podría encarecer por el reaseguro, es decir, las empresas que aseguran a las aseguradoras. El aumento de precio también sería consecuencia de desastres como el terremoto de México, sin embargo, aún es pronto para ver qué tan alto será el impacto. Con imágenes y reportes de Javier Orellana, este es un informe de la prensagrafica.com.